Hola, hoy vamos a hacer esta chulísima calavera vintage con los papeles que te sobren de scrapbook quédate conmigo y suscríbete a mi canal lo primero para hacer este trabajo es buscar algunos papeles que tengas de recortes de otros trabajos que te puedan servir para hacer tu calavera vintage o tu esqueleto vintage yo escogería papeles que combinen entre sí y ya va a ir un poco de acuerdo a tu gusto de acuerdo a qué papeles tienes para ir escogiendo algunos donde puedas ir calcando las formas ahora que ya tienes tus papeles escogidos sería importante que te descargues de nuestra web lo que vienen a ser los patrones para hacer tu esqueleto vintage para Halloween entonces simplemente vas a imprimir la hoja que te descargues para poder calcar todos los diseños voy a empezar calcando lo que viene a ser la calavera en uno de mis recortes de papel de estos que tengo guardados de otros trabajos y entonces lo que voy a hacer simplemente es poner abajo el papel aquí encima iría centrado lo que viene a ser el diseño de la calavera y entre medio lo que le voy a poner es esto que es un papel de calca, un papel carbón de costurera este papel de costurera viene súper bien porque si tú te equivocas se puede borrar muy fácilmente porque como es de costurera es solamente para marcar la tela y que con la primera lavada se salga es más, te puedo hacer la prueba de pintar un pedacito y vas a ver que se sale súper fácil voy a hacer una raya aquí se ve la raya uy, no se ve muy bien te lo voy a acercar para ver si se ve mejor mira, aquí se ve la raya y entonces va a ser tan fácil como luego simplemente pasarle la goma de borrar y ya está, ya no hay raya entonces yo te recomiendo bastante que te hagas con este papel de calca este papel carbón de costurera que lo venden en todas las tiendas donde venden botones, hilos y todo este tipo de cosas y para que puedas hacer este trabajo y muchos otros de scrap entonces lo que vamos a hacer ahora es centrar lo que viene a ser la calavera con tu papel harás lo mismo con el resto de los huesos, ¿sí? pero voy a comenzar ahora haciendo la calavera y por ejemplo, mira, lo que quiero es que esta mariposa con esta flor queden justamente aquí en la cara para que se vea súper chula y es una cosa vintage, como te digo entonces se va a ver calavera pero con un fondo vintage, un fondo chulo y entonces, mira, voy a intentar centrar de esta forma para que la calavera quede con la mariposa ahí ahora que lo tengo puesto ahí, para que no se me mueva le voy a poner unos clips unos clips que dejé por aquí entonces, mira, le voy a poner un clip aquí y otro se lo pondré por aquí entonces así no se me va a mover ¿vale? y por aquí abajo le voy a poner el papel de calca ahí sí, sobre todo que cubra bien que no te quede el borde ni nada afuera porque entonces si no, pues no te va a quedar bien y ahora solamente es cuestión de ir repasando por todas las líneas si te está gustando este vídeo pica ahora mismo en el botón de suscripción para seguir recibiendo ideas chulas como esta cuando termines de calcarlo retira el papel de calca y sobre todo revisa que el dibujo te haya quedado igual mira que tengas todas las líneas ¿sí? y luego de eso, pues ya puedes quitar los clips y tendrás el dibujo aquí mira, ahí se ven un poco las líneas de cómo queda queda todo metido dentro también de lo que es el dibujo y ahora vamos a usar un rotulador negro puedes escoger la punta que sea más fina, más gruesa según tu gusto y lo que vamos a hacer va a ser simplemente empezar a repasar por las líneas ahora que la tienes toda repasada pinta de negro todas las zonas que sean los agujeros si se te complica un poco saber qué áreas van en negro y qué áreas hay que dejar en blanco simplemente guíate del patrón y haz lo mismo en los diseños que hayas calcado trabaja de esta misma forma el resto de las partes del esqueleto siempre calcando, repasando y pintando de negro los lados más oscuros ahora a ver recortando todas las piezas por el bordecito siempre dejando la línea negra y yo te recomiendo usar una tijera pequeñita con mucho filo en este caso estoy usando una de uñas porque viene súper bien para esta tarea para los pedacitos más difíciles yo te recomiendo usar el exacto porque de esta forma puedes cortar fácilmente en estos pedacitos donde realmente la tijera no puede entrar bien lo vas haciendo despacito y ahí se va cortando ahora que ya tienes todo el esqueleto recortado y también con las partes sombreadas ármalo para que veas que no te falta ninguna pieza a mí particularmente hubo tantos huesitos que la verdad se me olvidaron los brazos así es que lo he hecho ahora justo antes de filmar y entonces lo que vamos a hacer ahora es que con un lápiz gris también podrías usar un lápiz marrón oscuro o también un lápiz negro yo prefiero usar el gris porque me parece que va a combinar mejor con mi trabajo lo que vamos a hacer es crear un poquito de sombra alrededor entonces voy a hacer un acercamiento para que mires como lo vamos a hacer mira voy a coger uno de los huesitos y lo que voy a hacer es que voy a sombrear justo alrededor con el lápiz que yo haya escogido en este caso como te dije escogí un gris oscuro tipo plomo y solamente voy a sombrear así alrededor también podrías hacer esto mismo con una tinta vintage la vintage foto te viene muy bien para esto yo prefiero hacerlo con el lápiz y de uno en uno los huesitos porque sobre todo en la parte del esternón esta parte de aquí va a ser un poquito complicado pasar la vintage foto si entonces yo prefiero hacerlo así para que los huesitos se vean con sombra y poderles dar un poquito de volumen ya te digo que solamente repasando así un poquito los bordes ya tienen un poquito más de volumen en el vídeo no se ve muy bien pero vas a ver cuando le tome las fotos finales que si se va a ver el sombreado de los huesitos ¡Gracias! ¡Gracias! bueno pues ahora que ya está toda la calavera recortada sombreada y todo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer perforaciones en los agujeritos que están marcados que son las uniones entre los huesitos ¿sí? entonces simplemente le puedes hacer la perforación con un punch como este con un troquel lo puedes hacer con la perforadora de perforar las páginas aunque ese es un poquito grueso pero bueno te puede servir también lo puedes hacer con un punzón con una aguja con un compás ¿vale? y simplemente nada mira ir marcando justo donde están las marquitas ir haciendo los agujeritos esto en todas las uniones porque vamos a poner unos brats para unir las piezas entonces ahora que ya tenemos todas las perforaciones lo que vamos a empezar es a unir el cuerpo con brats yo en este caso voy a utilizar estos brats de calaveritas que hice en otro vídeo puedes hacer click ahora mismo para ver como hacer estos brats de calaveritas y en la zona del cuello voy a poner este que tiene como una rosa que es un poquito así una rosita vintage la voy a poner aquí en el cuello tú puedes poner los brats como tú quieras también podrían ser de un solo color si quieres y simplemente vamos a ir cogiendo los pedacitos y les vamos a poner vamos a pasar el brats por aquí y simplemente lo abrimos por detrás si para sujetar la pieza si entonces la pieza mira queda totalmente móvil si quedan estas como orejitas por detrás tú puedes escoger ponerlo del lado y que no se vean a mi me parece genial porque parece parte del mecanismo de esta calavera vintage móvil me gusta como queda así con los metales que sobresalen así es que simplemente voy a ir poniendo los huesos cada uno en su lugar e ir uniendo con las calaveras se abren por detrás si y quedan y quedan móviles vale voy a ir haciendo esto entonces mira yo ya le puse todos los los mecanismos digamos los brats para que se mueva la calavera y como te dije he guardado una con una rosita para ponerla aquí en el cuello no sé para que se vea distinta que no sea solamente de calaveritas y nada simplemente la voy a poner en el agujero del cuello voy a poner más o menos para donde yo quiera la la rosita y ahí queda queda la calaverita queda la calaverita móvil ahora le vamos a hacer un poquito de decoración y listo y entonces ahora vamos a usar algunos elementos decorativos para decorar un poco la calavera te voy a enseñar unas cuantas cosas para que darte unas ideas pero bueno tú puedes al final poner las que más te gusten o algunas otras lógicamente mira para decorar la cabeza de la calavera había pensado ponerle aquí a un costado una rosa de estas que hicimos en otro vídeo si picas ahora mismo vas a poder ver este vídeo porque me parece que ese juego mira el rojo con el rojo de aquí esta mariposa que lleva por aquí la rosa del brad que le he puesto por aquí entonces se me hace como como que la hace más este no sé más vintage una calavera no sé si es mujer o alegre luego para colgar la calavera digamos había pensado poner este rosetón que hemos hecho en otro vídeo también para ponerlo digamos aquí arriba aquí unirlo con un poco de alambre que también combina el verde de aquí con el verde de aquí con el verde de aquí con el verde que también hemos puesto en el brad y unirlo de esta forma y hacia aquí arriba también poner otro alambre digamos de aquí hacia arriba para colgarlo y así colgar la calavera luego he pensado también usar un poco de esta especie como de cordoncillo naranja es un naranja bastante iridescente y con él puedo hacer por ejemplo mira con un pedacito así puedo hacerle como un como si fuese un cinturoncillo o algo como un nudo en la cintura entre los huesitos otra cosa que te quiero mostrar es que mira tengo una calabacita recortada son de estas que compras en las tiendas de todo por un euro o todo a cien y que la podemos poner así como que para que la sostenga con la mano o ponerla así de alguna forma que está sujetando la calabacita y por último he pensado también utilizar un poco de blonda este es color beige que le va perfecto con el tipo vintage que hemos hecho para la calavera y esto me hace pensar un poquito sabes en la novia calaver en estos dibujitos animados de esa peli que dio porque es un detalle así como más mono dentro de lo que es una calavera entonces me complementa bastante la calavera vintage nada así es que manos a la obra voy a empezar con lo que es el alambre necesito dos pedazos de alambre y hacerles una especie como de círculo al final para poder para poder colgarlos vale es una cosita de nada simplemente para poder colgarlo entonces vamos a poner en un extremo de la flor digamos que lo ponemos aquí y aquí le voy a hacer unos agujeritos un agujer por un lado y vamos a pasar la armeña ¿ves? y va a quedar así así para poderlo colgar ¿vale? lógicamente el que cuelga lo puedes hacer si quieres más largo o también poner luego un hilo de pesca un hilo de nylon para colgar ¿vale? y vamos a hacer uno igual más pequeñito que vaya de la flor a la a la calavera ¿sí? y queda ahí colgando ¿vale? digamos que el mecanismo este ya está ahora vamos a seguir con el resto de la decoración había pensado hacer unos detalles con blonda así como como si fuesen mangas no sé para ponerla más romántica así como unas manitas y entonces simplemente vamos a cortar pedazos pequeñitos y los vamos a pegar en las mangas que quedas un poco suelto por arriba entonces para lo que es el cinturón simplemente voy a poner un poquito de pegamento aquí abajo para que lo sostenga y voy a apretar ahí hasta que se seque un poquito ahí más o menos ¿ves? se seca rápidamente y que simplemente mantenga sujeto el cordoncillo ahí como si fuese un cinturón y ahora creo que voy a terminar simplemente poniendo un poquito de este pequeño encaje creo que no se nota mucho en el vídeo es beige con un rosa pastel muy clarito y pero que viene a ser esta rosa viene a ser como el rosa que tengo aquí entonces nada simplemente un pedacito y lo voy a pegar por la parte de atrás no por delante para que quede así como como suelto ¿sí? como que la ropita le queda grande y entonces ya va a quedar así mira grandecito ¿sí? para que se vea como que antes cuando tenía piel pues le quedaba justo y ahora que solamente son huesitos pues le queda le queda grandecito y ahora simplemente le voy a pegar la calabaza espero que este proyecto te haya gustado márcalo como tu favorito y con un me gusta suscríbete a mi canal sígueme por redes sociales compártelo con tus amigos y haz clic sobre esta imágenes para ver más vídeos nos vemos muy pronto adiós